¿Estás grabando? Así. Bueno, quería decirte, Ironplay, pues la verdad que me has decepcionado un poco. Bueno, un pocazo, porque parecías un buen chico. Yo eso es lo que creo, y sigo creyendo, espero seguir equivocándome. Pero eso de tus llamadas de bromas de teléfono sobre los prostitutos, esa es mi decisión. A costa de ellos, tu risa. Pues no me ha gustado nada. Bueno, de Wismichus, de este no me sorprende ni una... me voy a poner hasta la gafa, porque contigo sí que hablo de cara a cara. Ironplay. Pero con el Wismichus, Wismichus, esto de él no me sorprende. Bueno, de ti no me sorprende nada. ¿Me escucha? Pues, pero vamos, de Ironplay, chiquillo, y me vuelve a quitar la gafa para seguir hablando contigo. Pues no me ha gustado nada, y te lo vuelvo a decir. Bueno, ahora te voy a comentar una cosa. Me gustan tus vídeos. Lo sigo, y por eso te decía que me has decepcionado por eso, porque no me lo esperaba. La broma de teléfono a mí me gusta y no es la primera vez que yo he recibido de bromas por parte de la radio. Bueno, pero, 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 por favor. Tienes que cambiar tus vídeos y seguir como tú has sido siempre. Y dejo un poquito Wismichus, que este me decepciona. Bueno, con él me pongo las gafas. Iba a decir las orejas, pero bueno. Bueno, a lo que iba. Hoy estoy muy cabreada, pero muy cabreada. Y es... Bueno, ya corto, es que no sé qué.